fabricación de charolas en lámina galvanizada calibre 18 aquí miren ya se están marcando aquí se está haciendo una pequeña guía para fabricar el doblez ya se le hizo el saque y están a la medida como como trazamos esto bueno se le están haciendo una ceja se le va a hacer una charola de 13 milímetros por lado a una sola ceja se le está pasando el disco ligeramente para que podamos hacer el doblez correctamente esto se está haciendo de esta manera porque no contamos con dobladora todavía y estamos fabricando una pero aún no queda terminada entonces estamos ayudándole a nuestra pequeña dobladora a hacer esto porque así como la tenemos está jalando a la perfección en calibre 20 la lámina pero en este caso este es lámina galvanizada calibre 18 y como sabemos es un poco más dura pesar de ser calibre 18 esto es por el galvanizado qué manera se está haciendo este lado se está trazando aquí es donde se está marcando aquí ya tiene la canalita se está sujetando una guía en este caso es una solera primero se hace una raya con segueta así como aquí y posterior se recarga la regla para seguir con el esmeril se recalca la línea de esta manera se le pone un contrapeso a la solera para que esté plana sobre la lámina y nuestra esmeril pueda correr correctamente esto se debe de hacer muy muy sencillo o sea no recargar mucho porque lo que estamos haciendo es únicamente marcar marcar la lámina para que en esta marca fabricar el doblez para pasar de la línea que tenemos de trazo que es línea de segueta a línea de dobles en este caso este de disco de corte el disco de corte que se está utilizando es un disco de un milímetro de espesor entonces así es como se está haciendo posterior se le quita la las pinzas la prensa esta es la última pieza de 16 charolas ahorita que se van a hacer todas estas ya están trazadas ya tienen su saque así es como lo vamos a fijar se pone la solera sobre la línea de trazo en segueta se rectifica a pesar de estar rayado se rectifica con escuadra universal para siempre dar la misma la misma holgura porque repitemos esto es una línea que se hace en trazo con disco para poder hacer la marca y poder doblar ahí ahora bien el doblez tiene que ser hacia el sentido de donde se hizo la el trazo en este ray en este caso la la marca si se hace al lado contrario este lo único que ocasionaríamos es que se degollaría la la lámina se parte se corta vamos ligeramente nada más Ligero, ligero Pero vemos que no debe de marcar Más que el puro trazo Le estamos ayudando a nuestra dobladora A marcar el doblez y sacar las carolas correctamente No es corte de lámina Simplemente es trazo Se le hace una pequeña zanjita para ayudar a nuestra dobladora Este es un poco de los tips que le podemos dar para fabricar charolas En caso de tampoco contar con dobladora de lámina Esta es la manera correcta Primero se hace el desarrollo Se hace todo el desarrollo de las láminas Se les suma en este caso la medida de las cejas En este caso serían dos cejas más el grueso de la lámina Y posterior se tiende a marcar Para después Ahora sí ya Para después ahora sí Hacer el doblez pertinente Entonces como ven Ahorita ya están terminadas Ya sacó todas las charolas Ya están todas ya ¿Cuántas fueron? 4, 8, 12, 12, 16 Son 16 piezas hasta ahorita De 24 por hacer 12 ¿Verdad? Son 12 12 de 24 La mitad ya está Entonces ahorita en un momento más Vamos a tomar otro video Ya doblando En el trazo justamente donde se pasó el disco Bueno pues esto es Herrería Castañeda Desde San Juanes Guatefe Les pedimos el apoyo Mano arriba Mano arriba Y apóyennos a compartir Compartir estos videos Estos videos Muy buena tarde Hoy día viernes Hacer Gracias.